del público, y vámonos directamente con la casa de los famosos. Sí, vámonos. ¿Qué pasó con la casa de los famosos el día de ayer? ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Hubo posicionamiento? No, ¿te acuerdas que antier hubo un pleitazo? Que ayer lo estuvimos platicando, que se sacaron los trapitos de que hubo pleitazo con Mario Besares, y luego el pleito entre Gala Montes y Adrián Marcelo. Sí. Bueno, después de todo esto, pues empezó, ahora sí, ya un disgusto de parte de Arad de la Torre. Arad de la Torre dijo, yo ya no quiero pertenecer a la casa de los famosos. Estaba muy indignado por esta situación. Dijo, ya sabes qué, yo me quiero retirar. Esto no es para mí. Creo que he hecho, pues, lo mejor posible por mantener la cordura para hacer amistades aquí en la casa de los famosos, pero a final de cuentas, pues, se han pasado. Se pasaron con los comentarios del día de antier y, pues, Arad de la Torre decidió, pues, salirse de la casa de los famosos, quiso renunciar, lo cual, pues, creo que ya la producción le dijo, sabes qué, aguántate, no seas tan impulsivo, pero Arad de la Torre, pues, había decidido renunciar a la casa de los famosos al día de... Pues, es que, mira, yo creo que si alguien tiene algo que perder, estar en la casa de los famosos, Sara de la Torre, porque él es actor, él es cantante, él es cómico, es comediante, él hace teatro, teatro musical, pero también hay una parte donde él se tiene que exponer como lo hacemos los conductores de televisión o los conductores de redes sociales, que es como es, entonces, si lo sacan de sus casillas, si lo sacan de su zona de balance, y mienta madres, o se porta agresivo, y demás, pues, eso va en deterioro de su carrera y de su imagen. Yo creo que el que más tiene que perder ahí es Arad de la Torre, para mi gusto. Así es, fíjate que yo pensé que Arad de la Torre era un hombre más temperamental, era más, pues, igual y pues, por lo que hemos observado en algunas ocasiones de su temperamento y todo, pero se ha portado muy bien en la Casa de los Famosos, ¿eh? Creo que es de los que ahorita se perfila, y lo he escuchado por muchas personas, se perfila para poder ser el ganador hasta ahorita de la Casa de los Famosos. Yo creo que todavía esto va a dar mucho de que hablar, háblale a este cuate de Adrián Marcelo Pestes, yo creo que sí es un cuate que tiene pocos escrúpulos, este, que se cree, se siente muy inteligente, pero en la vida, si todo fuera a todo dar a toda madre, pues no habría puntos de interés. En una telenovela siempre hay un villano, en Disney siempre hay una cruela, débil, una madrastra, una mamá de, una reina que quiere, que les lleve del corazón de Blancanieves, ¿sí? Entonces, aquí es, hay varios, y creo que está Adrián Marcelo, y creo que está el muchacho este Ricardo. Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, y parece que Mariana, ¿no? Así es. Mariana Echeverría, me parece. Mariana Echeverría. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo de la torre? Adelante. Que yo no puedo, no puedo así, güey, ¿sabes? ¿Cómo? Pues no, güey, yo soy una persona que cuando ve un pedo, me tomo mi tiempo, ¿no? Hoy tenemos una actividad juntos, ayer se salió todo fuera de control, hubo cosas muy fuertes, muy fuertes. Durmió en el vestido. No creo que sea el mensaje que tendemos que dar, una cosa es jugar, una cosa es, y otra cosa es ya lastimar y utilizar. Sí, utilizar cosas muy fuertes, muy fuertes. Todo. Pero. O sea, sobre todo quién no debería. No, y este, y yo así no puedo, güey. Tal vez fue mal timing, y no solamente tal vez, fue mal timing. Sí. Y lo asumo. Sí. Y asumo las consecuencias. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, no tengo nada más que decir, más que lo asumo. Totalmente. ¿Cuál es eso? Y yo hablé con C. en el corto, ni gritándole, ni insultándote. Simplemente le dije, hijo, a mí me pareció una situación que a mí me pareció una conducta inapropiada, yo no haría lo mismo. Te estuvimos pidiendo que nos dijeras, por favor, ok, es un juego, como tú dijiste. Usted no tiene por qué darnos la explicación. Ricardo nos dijo, no sé. Ok, esa hará de, hará de la to...